Clínica Alemana presenta Prevención y tratamiento del delirium, movilización temprana. El delirium o síndrome confusional agudo es una complicación frecuente en los adultos mayores hospitalizados. ¿Qué es la movilización? Es la actividad física suficiente para provocar efectos fisiológicos agudos que mejoren la ventilación, la circulación, el metabolismo muscular y el estado de alerta, así como la circulación en el cerebro y piernas con el objetivo de mejorar la movilidad. ¿Cuáles son los beneficios de moverse tempranamente? Ayuda a mantener la vigilia y el ánimo, previene el desacondicionamiento físico y la pérdida de fuerza muscular, además de promover la funcionalidad e independencia. ¿Cuáles son los riesgos del reposo prolongado? Mayor rigidez y o dolor articular, lesiones por presión a nivel de la piel, trombosis venosa profunda, alteraciones digestivas y o respiratorias, deterioro funcional y cognitivo, asimismo aumenta el riesgo de caídas. ¿Qué formas de movilización se pueden utilizar? Pasiva, el paciente debe ser movilizado por otra persona, ya que es absolutamente dependiente. Asistida, el paciente requiere de ayuda para cambiar de posición o caminar, esto con o sin uso de implementos como bastones o andador. Activa, el paciente es independiente para generar movimiento, pero puede requerir de compañía o supervisión con el fin de evitar caídas. ¿Cómo se puede ayudar a movilizar a un familiar hospitalizado? Aprendiendo y asistiendo las técnicas de movilización que realizan los kinesiólogos, los técnicos de enfermería y las enfermeras durante la hospitalización. ¿Cómo ayudar a realizar la movilización en la casa? Promover cambios de posición en la cama y fuera de ésta varias veces en el día, así como ayudar al paciente cuando éste se levante y camine. Ante cualquier duda al respecto, contacte a su médico o kinesiólogo tratante. Si es tu salud, es la alemana.